Y a continuación vamos a abordar las noticias que denominaron los medios en los días más recientes, incluida esta plataforma informativa. La semana arrancó con la nueva cuarentena autoimpuesta por el primer ministro británico Boris Johnson, quien volvió al aislamiento después de estar en estrecho contacto con un caso positivo de COVID-19. El premier grabó un video que subió a sus redes sociales donde dijo sentirse bien. En el video, el primer ministro agrega que la buena noticia es que el NHS, prueba y rastreo, está funcionando de manera cada vez más eficiente. Pero la mala noticia es que le han enviado una notificación y tiene que aislarse porque alguien con quien estaba en contacto hace unos días ha desarrollado COVID-19. Dice que no importa que todos estemos haciendo distanciamiento social, no importa que esté como un perro de carnicero, me siento genial, anunció el primer ministro en este video. Y de hecho, sigue apuntando el premier, no importa que haya tenido la enfermedad y esté lleno de anticuerpos, tenemos que interrumpir la propagación de la enfermedad y una de las formas en que podemos hacerlo ahora es autoaislándonos durante 14 días si es contactado por prueba y rastreo del NHS. Space, get a test if you have symptoms and if NHS test and trace, contact you and say you've got to self-isolate, then follow the rules. That's what I'm going to do and I have plenty more to say in the course of the next few days, but for now plenty more to say by Zoom, of course, and other means of electronic communication, but for now over and out. Y en Estados Unidos sigue la presión para que el presidente Donald Trump acepte su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre frente al demócrata Joe Biden. César Zabolgal hizo un análisis para Express News Noticias. Bueno, el próximo presidente de Estados Unidos es sin duda Joe Biden, aunque las autoridades electorales de este país no lo han anunciado, están en el proceso, y el actual presidente Donald Trump está haciendo todo para denunciar fraude, es inevitable que quien ganó las elecciones es Joe Biden, el candidato demócrata quien será el presidente número 46 de los Estados Unidos. Pero ¿qué estábamos viendo hoy? Hoy estamos viendo dos países diferentes. Es decir, el gran reto que tiene Joe Biden es gobernar dos países muy distintos, dos Estados Unidos. Hoy no estamos en Estados Unidos, sino estamos en Estados Unidos, dos naciones completamente distintas. Hoy hay un poco del juego político y es distinto que Joe Biden le diga a Trump, oiga, gané, váyase, a que sea la corte, que es un amigo de Trump, que le diga finalmente al paso de los días, cuando ya el tema ya esté un poco más calmado, que sea la corte que le diga a Donald Trump, oiga, no encontramos temas de fraude, entonces todo sigue igual. Eso creemos que va a ser la primera o la segunda semana de diciembre que se dé, y ya Donald Trump se irá con su legado fuerte, irá a hacer Twitter, si Twitter se lo permite, y seguirá siendo una figura muy representativa del partido. Va a ser el que decida quién va a ser el candidato dentro de cuatro años. Y Alonso Gurmendi, profesor auxiliar de Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, analizó la crisis política de Perú que sumió al país en una ola de protestas tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. Habló de los retos que tiene el nuevo mandatario del Perú, Francisco Sagasti. Bueno, primero que nada tiene que tomar las riendas de la crisis del coronavirus. Como dices, el Perú no solamente en la región, sino en el mundo, todo eso es uno de los países con mayores víctimas por población. De hecho, en algún momento, no sé si todavía tenemos ese horrible título, pero fuimos el país con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es tomar control de la crisis sanitaria y la crisis económica. ¿Cómo lo hace? Yo creo que el gobierno de Vizcarra, una de las críticas que se le puede hacer, es que estuvo más concentrado en tratar de convencer a la población de que iba a hacer algo por detener el coronavirus, que de hacer cosas que realmente funcionen para informar a la población. Entonces, en el Perú hay un sistema bien rígido, bien duro de aislamiento, de cuarentena, que no ha funcionado mucho porque, a cierto momento, la gente tiene que salir a trabajar, tiene que continuar con su vida. Es un problema que quizás se podría haber evitado con una aproximación un poco más concentrada en la información que en el miedo. Eso es un reto que Zagasti va a tener que enfrentar, nombrando un nuevo ministro de Salud. Y bueno, y también el reto de retornar la confianza a los mercados internacionales, que han visto un poco su confianza en el Perú resquebrajada, con suerte puede recomponer el equipo económico que teníamos antes, que estaba funcionando bastante bien. ¿Y los ciudadanos tendrán que pagar más por los productos si no hay un acuerdo del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea, cuya negociación aún no ha podido completarse por diferencias en temas como la pesca, el sector industrial y la frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda? Así lo dijo Stephen Bellas, profesor de estudios empresariales de la London South Bank University, quien sostuvo un diálogo con María Victoria Cristancho. Lo que más está en peligro es el acuerdo del viernes santo en Irlanda del Norte. Entonces los importadores, habría control, habría una frontera. Ahora, tras el acuerdo del viernes santo, cuando hay una frontera invisible, pues volvería una frontera de verdad. Eso viola el acuerdo del viernes santo. Segundo, pues tendríamos que pagar a las teles, a la aduana. Van a subir los precios. Ahora, ¿eso cómo afectaría al ciudadano de a pie, si se quiere, tanto en el Reino Unido como en los europeos? Para exportar, para exportar desde Gran Bretaña, pues van a tener que incrementar los precios. Para los consumidores de las Islas Británicas, pues hay productos que vienen de la Unión Europea que van a costar más, van a ser más caros. Entonces van a subir los precios. O sea que mucho de lo que consumimos, sobre todo alimentos y aparte de piezas para la industria automovilística y esas cosas de la industria, pero los productos de todos los días que consumimos, la fruta, por ejemplo, en España, o los productos, los quesos de Francia, el vino, eso, los precios podrían subir bastante porque habría que pagar a las teles. Y la pediatra Agustina Barenbun nos explicó qué tan peligroso puede ser el coronavirus para los niños. Bueno, como primera instancia, sí es real que el impacto que tiene la pandemia en el grupo de los más pequeños es mucho menor que la que se ve en los adultos. Se cree que aproximadamente entre el 5 y el 10%, con un promedio de 8%, de todos los casos de COVID-19 son atribuibles a los niños. No solo esto, sino que la cantidad de complicaciones que se presentan en los niños también es muy escasa. Lo más común es que un niño que tenga COVID tenga solamente tos y fiebre, que es un síntoma común de cualquier patología respiratoria que presentan los niños habitualmente durante el invierno. Sí es verdad que también la cantidad de testeos que se hace en los niños es menor que la que se hace en el adulto debido a que sobre todo al principio de la pandemia y en países con menores recursos económicos, el test, la cantidad de test era un recurso muy finito, entonces se prefirió en muchos casos testear a personas que tenían más riesgo de complicaciones como adultos mayores o con comorbilidades que la necesidad de testear a niños que tenían pocos síntomas. Gracias. 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 Gracias.